Hola, hola, aquí vamos a arrancar, saludo Julia, Julia, hola, hola, Vanderhorst, Trinidad, un abrazo, Marty, Leila, Evi Mejía, Wilkin, saludos, Rafael, saludos, saludos, TV Nations, saludos a todos por aquí, vamos a ver, hola, hola a la gente de Facebook, aquí estamos arrancando con el Facebook Live, vamos a seguir compartiendo, nos tienen que dar un poco de espacio y de permiso para equivocarnos hoy porque estamos sin nuestro gran equipo de comunicación, hoy estamos aquí en cuarentena y estamos aquí haciendo lo mejor posible desde nuestra casita, saludos para todos, Odalis, Cornelio, Rafael, vamos a seguir compartiendo por Facebook, yo estoy viendo a ver cómo es que nosotros entramos para ver todos los comentarios, poco a poco estoy escuchando todo lo que me está diciendo Raúl Zavala, en Europa Natasha Ruiz, saludos, Edi Sánchez, qué bueno verte por aquí hermano, aquí estamos ya Marisela, Miguel Castillo, saludos desde San Pedro, saludos mi gente, vamos a compartir, vamos a darle like para ver si entramos en materia, empezamos a conversar sobre diversos temas, Luz, Belén, Charo, Tejada, saludos, saludos, un fuerte abrazo para todos, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir dándole like y vamos a empezar a conversar, tenemos muchos temas de que hablar esta noche, teníamos un poco de tiempo que no nos habíamos podido comunicar, Samuel, buenas noches, seguimos compartiendo, seguimos dándole like, Juan Rivera, Capitán, un fuerte abrazo, Samuel Morón Ternández, Lariguayo, saludos desde Newark, New Jersey, hermano, mucha suerte por allá, Domingo Contrera, desde New York, bendiciones, Domingo, Elsa Camacho, mi amor, un beso para ti, Elsa de allá de Nueva York, pero originalmente de provincia hermana Mirabal, un fuerte abrazo para todos, Rosy Calice, ay, Rosy, un beso para ti, mi amor, desde Pensilvania, Alejo Pérez, Silvia, un fuerte abrazo, Lumidos, desde Arizona, un fuerte abrazo, Manuel Peña, muchas bendiciones desde Italia, chao, bambino, ¿cómo está ahí? ¿cómo está todo por allá? Aquí, Elvin Dominici, El Caminante, Caminante, Erika López Quesada, Anthony Osuna, Genoveva Esteves, Ranger Vázquez Otañez, Lilian Malbuquerque, Osiris Villalona, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir dándole like, vamos a dar con nuestros amigos para que puedan compartir al que no veo, el más bocón de todo, a Manny Solano, que no lo veo, que siempre dice que va a traer mil gente, que 800 gente, Manny Solano, ¿dónde está Manny? Búsquenme a Manny porque lo vamos a tener que llamar, yo no sé, el que siempre está hablando, Lilian, saludo, mi amor, Kenia, un fuerte abrazo, mi amor, un saludo desde España, José, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho por allá, Francisco, un fuerte abrazo, Pedro Castro, Teresita Medina, que Dios te bendiga, desde Florida, Anthony Sosa, Jerry, mi hermano, qué bueno verte por aquí, cuántas bendiciones, Yudelka, Medrano, Ketza Rafael, Maura Rodríguez, qué chulo verlos a todos por aquí, un fuerte abrazo, Jim Díaz, por fin, Jim, qué bueno verte por aquí, mis hermanos, Marcos Rodríguez, Marcos Rodríguez Ramírez, de allá desde Los Alcarriles, un fuerte abrazo para ti, Belkis, Álvarez, Andy Rosario, ahí está, María McFarlane, mi hermana que está pendiente de todo, Pedro Castro, Juan Vargas, Francisco Mercedes, qué bueno verles a todos por aquí, Jonathan Bradwhite, siempre presente, Marco Jerónimo, un fuerte abrazo, hermano, que Dios te bendiga, desde New Jersey, Juana, Juana Alcanta, será, Alex Tejada, Cris, saludos para todos, cuántas bendiciones, Zoraida Peña Nina, siempre presente, aquí está, tanta, toda la gente que viviendo, compartiendo, Hamler Vargas, un fuerte abrazo, desde Reading, Reading, José Feliz, Eño Canels, qué bendiciones, hermano, vamos a compartir, vamos a seguir dándole like, Martín Correa, por ahí llegó Manny, Manny Solano, Manny comparte, Manny comparte, JL Reyes, desde Miami, que Dios te bendiga, Ani González, subdirectora de Latam y del Caribe, Kelsey Cruz, Dilson, Dilson de León, José Augusto, Próspero Rúa, qué chulo verlos a todos por aquí, Nelson Núñez, bueno, yo no sé, Ángel, yo creo que vamos bien, hermano, yo creo que hemos hecho un gran trabajo, compartiendo, y creo que vamos bien, aquí, como le digo yo, con el equipo técnico, ustedes me escuchan bien, todo se oye bien, díganme que sí, díganme que todo está perfecto, Peter Tony Guzmán, es watching, Sandra Germán, qué chulo verlos a todos, David Rodríguez Grullón, un fuerte abrazo, hermano, Wilson, nuestro líder, gracias, hermano, que Dios te bendiga, John Bamber, Euclides Díaz Gómez, un fuerte abrazo, Heidi Vargas, Jesse Mar, Diego Grullón, Diego, Diego, Diego de DDS Design, Indiana, Manuel Santana, Carmen Cabrera, David Medina, todos ustedes, qué bueno verlos por aquí, Adriana Cruz, Ari RD, saludos para todos, Chávez Collado, o Chávez Collado, Luis Almonte, qué bueno verlos, Juan René Huachán, Jorge Salas, bueno, vamos bien, creo que vamos bien, vamos a ver qué me dice el equipo de nosotros, ¿quién? ¿Qué dice Rafa? Bueno, lo vamos a tener que compartir en la página, dicen que yo hice algo mal técnicamente, pero yo creo que vamos bien, a ver, a ver, Nancy, Claudia, mujeres con, mis mujeres ranfistas 2020, un fuerte abrazo, Stephen, un fuerte abrazo, el único capaz, gracias, hermano, Rodríguez, 115081, Alberto Luis, que por favor que saquen al PLD, George Salas, que Dios te bendiga, hermano, José Pérez, vamos bien, hermano, vamos bien, yo creo, no sé, me están diciendo que hice algo, que no sé, parece que metí la pata, en algo metí la pata, pero bueno, señores, este es el primer live que hacemos nosotros, desde casita, quedándonos en casa, como ustedes saben, y aquí estamos, cumpliendo con el toque de queda, cumpliendo con el orden que tenemos que imponer, cumpliendo con las disposiciones del gobierno, Pedro Domínguez, primo, Aniana Lora, candidata a diputada, así mismo es Elsa, Susana Cenice, mi querida, Marili Andi, que chulo Wilkin Guerrero, Alejandro, Kelsey Cruz, bueno, yo creo que vamos a empezar a conversar, sigan compartiendo, sigan dándole like, que creo que esto se está poniendo bien, ya casi vamos a llegar a las dos mil personas, por aquí, que bueno, excelente, en cuarentena desde de Miami, así estamos todos, hermano, así estamos todos, Diego, David Rodríguez, sigan compartiendo, sigan dándole like, Carmen, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, la Junta Central dejó de su parte, que no sé cuánto, escúchame, déjame buscar esto, para adelante con Ramfi, a ver, dejó que su partido avanzara y podrá estar en las elecciones presidenciales, no, el partido sigue, nosotros estamos, ahora vamos a hablar de todo eso, Príncipe, Bitifei, Ramfi, un fuerte abrazo, hermano, Yorami, Manuel, hermano, bueno, yo creo que vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar, porque, vamos a ver, todos podemos, aquí ya veo a mucha gente tratando de buscar sonido, pero está bien, que busquen sonido, aquí dejamos a todo el mundo que busque sonido, que digan lo que sea, aquí somos enteramente democráticas, busquen sonido, mi gente, busquen sonido, busquen que mucha gente quiere en sus 15 minutos de fama, y nosotros se lo podemos dar, porque, total, si tenemos la gente para dárselo, y a nosotros no nos molestan los comentarios adversos, porque lo esperamos, en política se ve de todo, se ve de todo, y eso lo hemos aprendido, lo tenemos muy claro, o sea, que busquen sonido, busquen sonido, los verdaderos ranfistas no se venden, eso sí es verdad, Jim, ni se cambian, déjame la ania, tranquila, que busquen sonido, hay gente que no tienen ni dos seguidores, y se creen dirigentes, ay Dios mío, Mariana Cruz, que Dios te bendiga, mi amor, Hipólito Quiñones, bienvenido, bienvenido a todos, Luz María, ya vamos compartiendo, sigan compartiendo, Wendy Durán, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, un abrazo, Mani Solano, como siempre te queremos, siempre presente, bueno, aquí estamos en casita, señores, aquí estamos en casita, tranquilito, quieto, Ivonne, mi querida Ivonne Sharp, Luis Chivarga, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hermano, no sé si estás en Santiago, si estás por aquí, si estás por allá, vamos para adelante, yo creo que vamos a empezar a conversar, señores, porque la cosa está demasiado buena, y ya tenemos un par de minutos, José Miguel Jacob, un fuerte abrazo, Johnny Castillo, mi hermano, pidiendo por tu hermana, que yo sé que se está mejorando, gracias a Dios, Harrison, avisada, mi hermano, lo máximo, Ronald Fernández, un fuerte abrazo, mi querido, desde Santiago, Charo Tejada, Carolina Hernández, Odalis de la Cruz, que Dios te bendiga, mi amor, gracias por estar presente, cuánta gente chula, cuánta gente buena aquí presente, gracias, hermana, José Rigoberto Pérez Díaz, el doctor Rigo, qué chulo, señores, qué chulo estar con todos ustedes aquí, qué bueno, señores, tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchísimo de qué hablar, este tiene que ser un intercambio, va a ser un intercambio muy interesante, porque tenemos muchos temas de qué hablar, y tenemos algunas sorpresitas también, que vamos a hablar de esto más tarde, pero tenemos muchas sorpresas, muchas, muchas, muchas sorpresas, esta noche, Marimaculada Núñez Valerio, que Dios te bendiga, qué bueno verte por aquí, Nacionalista Carta Cabal, Miguel Bermúdez, que Dios te bendiga, Richie Levan, bendición hermano, desde Puerto Rico, Sergio Giovanni, Rocío Carmina, que Dios te bendiga, Marcos Hernández Goico, un fuerte abrazo hermano, bienvenido a todos, bienvenidos a todos, los verdaderos ranfistas, los verdaderos nacionalistas, los verdaderos patriotas, y los que andan buscando sonidos también, bienvenidos a todos, en esta plataforma enteramente democrática, bueno vamos a arrancar mi gente, hace mucho tiempo que no nos conversamos, hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad, de tener este tú a tú, y yo creo que no hay momento más propicio, que ahora que estamos tranquilito en casa, que estamos padeciendo de esta pandemia, Edi Sánchez, que Dios te bendiga hermano, Carlos Roa, vamos a arrancar, que yo quiero darle la oportunidad, a toda la gente de Europa, que están allá presente, y vamos a conversar sobre toda esa diversidad de temas, pero bueno, arrancamos con lo primero, el tema de, de los, de lo que estamos viviendo en este momento, en la República Dominicana, la pandemia, el coronavirus, yo creo que todos, hemos visto el azote, de este brote de contagio, a nivel nacional, ha sido realmente, una situación muy difícil, vimos que ya, alcanzamos 1500 personas contagiadas, que tenemos, realmente unas condiciones muy difíciles, allá en la República Dominicana, y creo que nosotros, tenemos la obligación, de, de, ser conscientes, tenemos la obligación, de trabajar, en conjunto, en aras de resolver, esta crisis nacional, tenemos que aportar, nuestro granito de arena, lo primero, es que nos tenemos, que quedar en casa, está más que demostrado, que para, erradicar, para detener, la propagación del virus, tenemos, que quedarnos en la casa, el distanciamiento social, el aislamiento, son fundamentales, en el esfuerzo, de erradicar, esta pandemia, eso es fundamental, lo otro, que tenemos que tomar en cuenta, es que, tenemos que cumplir, con lo que podamos cumplir, si nosotros, podemos aportar, como dije yo el otro día, minutos de internet, a un amigo, que tenga que trabajar, desde su casa, a un estudiante universitario, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que nosotros, podamos hacer, en una de las intervenciones, que yo hice mediática, hace algunos días, dije señores, vamos a aportar, a una sola familia dominicana, vamos a darle suficiente, para que se puedan alimentar, durante todo un mes, para que por medio, de ese aporte, nosotros estemos también, haciendo algo, poniendo de nuestra parte, no tenemos que hacer, grandes cosas, no tenemos que cambiar, el mundo, de un solo plumazo, no tenemos que cambiar, el mundo, con un solo, cheque, sino que podemos, hacer pequeñas cosas, los pequeños detalles, la oración, es importantísima, también, estamos viviendo, una crisis global, y yo creo, que sí, que es importante, la oración, que es importante, ponernos en manos de Dios, que es importante, enfocarnos, en los quehaceres, cotidianos, también, lo que no hemos tenido, la oportunidad, de compartir, con nuestra familia, pues vamos a hacerlo, vamos a tomar, este tiempo, este espacio, para quedarnos en casa, para compartir, para hacer rompecabezas, para ver películas, para jugar videojuegos, para hacer todo tipo de cosas, yo creo que, nosotros tenemos, una gran oportunidad, en este momento, de hacer muchas cosas, que van a trabajar, en aras, de realmente, vamos a decir, reconstruir, muchas cosas, muchos elementos, de nuestra vida, que hemos tomado, así como, muy a la ligera, en los últimos tiempos, entonces, nosotros, tenemos, que aprovechar, este espacio, aprovechar, este espacio, y aportar, en la medida, que nosotros podamos, para que juntos, logremos, detener esta pandemia, y podamos volver, a la normalidad, nosotros, hemos hecho, algunas propuestas, al gobierno, me alegro, enormemente, porque, vuelvo y repito, este es un momento, de, realmente, de reflexión, de duelo nacional, porque hemos perdido, más de 60, dominicanos, en el territorio nacional, que tenemos, que pedir por ellos, tenemos, que pedir por sus familias, tenemos, que pedir, para que, papá Dios, les dé consuelo, resignación, y que acoja, a los fallecidos, en su santo, manto, porque, eso, para nosotros, es fundamental, y los creyentes, los que firmemente, estamos convencidos, de que Dios, está, a cargo, de todo esto, pues, tenemos, que ponernos, en manos de él, diariamente, eso, es sumamente importante, y tenemos, que hacerlo, yo quiero, que ustedes, me digan, algunas cositas, breves, que están haciendo, para, la pandemia, para, sobrellevar, este tiempo, yo, he estado, disfrutando, plenamente, de, de mis hijas, de este tiempo, con mis hijas, de este tiempo, aquí en casa, de este tiempo, que nosotros, tenemos, para, para estar juntas, o juntos, yo, junto, junto a ellas, que realmente, tenía mucho tiempo, de no poder compartir, nosotros, estamos disfrutando, mucho, nosotros, estamos, compartiendo, diariamente, aislado, de todo el mundo, nosotros, en esta burbujita, estamos, cocinando, juntos, estamos, jugando juegos, todas las noches, viendo películas, juntos, estamos, haciendo de todo, y ha sido, realmente, maravilloso, para ponernos al día, hemos estado, hablando, de todas las cosas, que, que nosotros, teníamos mucho tiempo, sin poder hacer, y sin poder conversar, Emilio, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hermano, que bueno verte, cuídense por allá, en los alcarrizos, hermano, que la cosa, está dura, pero, vamos a seguir, compartiendo, vamos a seguirle, dando like, a todo esto, justo, Torre, un fuerte abrazo, hermano, que Dios te, Dios te bendiga, hagan sus preguntas, Ángel Moon, bienvenido, Esperanza, un consejo, mira, yo le he dicho a la gente, tenemos que trabajar, en la actualidad, y tenemos que trabajar, en lo que viene también, nosotros, entendemos, que lo que viene, después de esta pandemia, es una recesión económica, y nosotros, les pedimos, al gobierno, que se preparara, porque nosotros, vamos a tener que buscar, la manera de incentivar la economía, de dinamizar la economía, inyectando capital, inyectando capital, para impulsar el crecimiento, de muchas empresas, que van a estar en estancamiento, en un proceso, de recogimiento, resguardados, durante todo este proceso, entonces, tenemos que prepararnos, para lo que viene, nosotros aquí, tenemos que, desde este punto, desde esta vertiente, ver que van a venir, grandes cambios, ver que van a venir, muchas cosas, que van a cambiar, la forma de ver las cosas, y tenemos que prepararnos, para eso, entonces, la pandemia, la tenemos que, sobrellevar, juntos, yo sé que vamos a vencer, todo este mal, toda esta crisis, que nos ha venido afectando, y una de las cosas, más importantes, que yo le he dicho, es que, tenemos que enfocarnos, en la salud, de todos los dominicanos, nosotros, tenemos que enfocarnos, en la salud, y esa tiene que ser, la prioridad, y, mezclando un poco, los temas, yo creo que, uno de los puntos importantes, que debemos tratar, es el tema de las elecciones, nosotros, próximamente, vamos a estar, dando, grabando un video, con nuestro parecer, nosotros, entendemos, que, siendo responsables, ciudadanos, responsables, tenemos, que postergar, las elecciones, de mayo, estamos hablando, de China, por ejemplo, es un país, que tiene, un poco más, de 60 días, que empezó, con esta, esta serie, de problemas, con la pandemia, con el contagio, de muchos, de sus ciudadanos, y, la realidad, es, que, a los 60 y pico, de días, vimos, que cuando todo parecía, estar bajo control, hace dos días, decretaron, aislamiento, cuarentena forzosa, en, Hia, o Gia, un condado, dentro de China, con aproximadamente, 600 mil, habitantes, y, ahí, pudimos ver, que, cuando todo parecía, estar bajo control, no lo estaba, y, eso es, en un país, ordenado, disciplinado, con condiciones, realmente, de infraestructura, médica, realmente, de una infraestructura, sanitaria, envidiable, y un sinnúmero, de factores, que favorecen, enormemente, las condiciones, de salubridad, en, en China, aquí mismo, en los Estados Unidos, también, nosotros, pudimos ver, como, el presidente Trump, tuvo que declarar, 30 días más, de aislamiento, de cuarentena, y muchos estados, como la Florida, también, decretaron, cuarentena, obligatoria, y que no podían, andar, o que no pueden, andar en las calles, al menos que sean, empleados, de negocios esenciales, como, farmacias, supermercados, médicos, hospitales, policías, y ese tipo de cosas, entonces, aquí en los Estados Unidos, donde me encuentro, en este momento, porque, vamos a hablar de eso, más adelante, también, que yo hago, en los Estados Unidos, como fue que me agarraron, fuera de base, aquí, pero lo vamos a hablar, pero, en los países, más desarrollados, del mundo, hemos podido ver, como no hay forma, de que han podido, controlar, en 60 días, esta pandemia, entonces, en la República Dominicana, con menos de 30 días, con un crecimiento, vertiginoso, de los números, de casos, entonces, como podemos, contemplar, que de aquí, a un mes, y medio, nosotros, vamos a poder, celebrar las elecciones, es absolutamente, insólito, es absolutamente, iluso, creer, que eso va a ser, una realidad, y he visto, con mucha sorpresa, el afán desmedido, de la Junta Central Electoral, en lo que yo considero, realmente, un accionar, poco responsable, hablando, de que sí, que las elecciones, van en mayo, yo creo que tenemos, que poner los pies, sobre la tierra, y decir, que claramente, las elecciones, para el 17 de mayo, no van a ser, posibles, y tenemos, que buscar, los, 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 partidos políticos, los candidatos, todos, tenemos que, unir nuestras voces, y trabajar, en aras de buscar, una solución, que permita, realmente, aplazar las elecciones, y así mismo, entonces, cumplir, con todos, todas las normativas, todas las disposiciones, constitucionales, Aurelia, Izquierdo, Rosana Morales, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, los bancos, que también, estamos fajados, absolutamente, totalmente, los bancos, se consideran, esenciales, también, entonces, quiero, que nosotros, contemplemos, verdaderamente, que, no es posible, que no es posible, celebrar unas elecciones, el próximo 17 de mayo, y nosotros, tenemos que, alzar nuestras voces, y decirle, a la Junta Central Electoral, que la salud, de todos los dominicanos, tiene que estar, por encima de todo, nosotros, no podemos, bajo ningún concepto, permitir, que, se imponga, la irresponsabilidad, de una Junta, que ha demostrado, una incapacidad terrible, primero, con las elecciones, del 16 de febrero, después, en la manera, tan, tan desmedida, que, que se parcializaron, con la candidatura, de nosotros, y vamos a hablar, de la candidatura, y vamos a hablar, de donde vamos, muy pronto, muy pronto, tenemos muchas sorpresitas, pero, la realidad, es que nosotros, no podemos, permitir, que la Junta, siga metiendo la pata, la Junta Central Electoral, tiene que actuar, conforme, la voluntad del pueblo, ellos tienen que entender, que Julio César Castaño Guzmán, no es más que un empleado, del pueblo, y tiene que seguir, actuando como un niño, o dejar de actuar, como un niño, demandado, del presidente, de la república, Julio César Castaño Guzmán, tiene que actuar, responsablemente, y le hago un llamado, a Julio César Castaño Guzmán, que asuma, su responsabilidad, que tiene que actuar, en aras, de defender al pueblo, no defender al presidente, ni al PLD, ni al partido de turno, ni al oficialismo, que se ponga, los pantalones, y que actúe, responsablemente, porque el accionar, de él, ahora, en este momento, es lo que va a definir, el futuro del país, y sobre todo, lo que va a pasar, con el oficialismo, y con el mismo pueblo, eso está en sus manos, entonces, nosotros, tenemos que actuar, responsablemente, tenemos que actuar, responsablemente, en los próximos días, nosotros vamos a hacer, unas declaraciones, que vamos a grabar, y vamos a compartir, con los medios, de prensa, para que lo compartan, también, nosotros, no vamos a permitir, que sigan, conculcando, los derechos, del pueblo, la constitución, dice, que el pueblo, tiene, el derecho, a integridad física, y salud, eso, es una disposición, de la constitución, que está, por encima, de todas las demás, o todos los demás, artículos, y todas las demás, disposiciones, de la constitución, o sea, la salud, es fundamental, para que estemos claros, y nosotros, tenemos que hacer, cumplir, esa normativa, esa disposición, como vamos nosotros, a celebrar las elecciones, el próximo 17 de mayo, poniendo en riesgo, la vida, de miles, y cientos de miles, y millones, de dominicanos, no puede ser, no puede ser, tenemos, una crisis global, no vamos, a, permitir, que la junta, siga gastando, el dinero del pueblo, irresponsablemente, como lo hicieron, el 16 de febrero, que fue una irresponsabilidad, de la junta, eso no fue, que fulanito, que sutanito, fue una irresponsabilidad, de la junta, ellos tenían, que haberlo, tomado los pasos, de lugar, para asegurarse, que los equipos, estaban funcionando, pero, ustedes saben, que hay, gato entre macuta, en todo lo que hace, la junta central, hoy en día, y que nosotros, tenemos que cuidarnos, de todo eso, y siempre he dicho, que tenemos que estar, al tanto, de todo, el accionar, que todo el accionar, de la junta central, electoral, porque sabemos, que algo, se están tramando, algo se están tramando, algo se estaba tramando, el 16 de febrero, cuando detuvieron, las elecciones, porque parece, que no se les dio, lo que quiso, que se les diera, y tenemos que, realmente, estar, con ojo pelado, pero le digo, nosotros, no podemos permitir, que irresponsablemente, ellos preparen, todas las elecciones, y entonces, de repente, después de gastar, de gastar, todos esos recursos, del pueblo, entonces decir, ah, no, espérate, no podemos, celebrar las elecciones, no se puede dar, vamos a, a ver, que me están mandando, algunos mensajes, aquí, a ver, que me dicen, estoy, señores, escúsenme, que es la primera vez, que nosotros hacemos, un live, así, de esta forma, entonces, no entiendo, que es lo que está pasando, dicen, mira, la transmisión, Instagram, las redes sociales, mira aquí, la transmisión es vivo, eh, ok, estamos compartiendo, parece que yo metí la pata, y me metí en la página equivocada, sigan compartiendo, y sigan dándole like, a este, a esta transmisión, para que sigamos creciendo, la ola de apoyo, la ola de crecimiento, de, de este, de este live, entonces, como le digo, nosotros tenemos la obligación, de alzar nuestras voces, y de decirle a la junta, lo que ellos tienen que hacer, porque ellos les tienen que responder al pueblo, no pueden responderle, ni al presidente Medina, ni al oficialismo, ni al PLD, que es lo único que han hecho hasta ahora, entonces, nosotros tenemos que imponer nuestro criterio, por encima de todos los demás, eh, compartan señores, esta, esta transmisión, porque, parece que yo, entre por la página mía, personal, y no por la página, eh, de la, de la, del, del política, o lo que sea, pero bueno, señores, ya ustedes saben, que estamos aprendiendo, eh, pero con tal de que la gente estén conectadas, y estén viendo, Coqui, Morillo, Manfred, hermano, que Dios te bendiga, eh, Joseph, Bernardo Peralta, Magali, Varda, desde Canadá, que Dios te bendiga, mi amor, eh, entonces nosotros, eso es lo primero, no podemos celebrar las elecciones, eso es un hecho ya consumado, nosotros no podemos, Coqui, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, Eli, mi amor, que bueno verte por aquí, Eli Santana, Emilio Pérez, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, eh, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando en aras de hacer que se respete la voluntad del pueblo, Andrés de Jesús, un fuerte abrazo, hermano, que Dios te bendiga, Esmeri en el Negro, desde España, que Dios te bendiga, hermano, Ani Ángela, Custodio, hola, Ramfis, confío, 100%, gracias hermano, Darling Stewart, un fuerte abrazo, bendiciones, mano dura, David Troncoso, compartido hermano, sigan compartiendo, sigan dándole like, para que nosotros podamos compartir esta transmisión, eh, que bueno, si lo hice mal, vamos a, vamos a recuperarnos, yo creo, Rafa, mira a ver si se puede compartir en la página de nosotros, estoy de acuerdo, él, mi hermano, Dios está en control de esto, pero no podemos celebrar las elecciones, y vamos a empezar a darle a conocer nuestro parecer a la Junta, al Presidente, a todo el país, porque no podemos bajo ningún concepto, permitir que pongan en riesgo la vida de los dominicanos, imagínense ustedes, si nosotros llegamos con todos los preparativos, con todos los recursos ya gastados, y de repente el día de las elecciones, en vez de un nivel de 67% de abstención, hay un 99.9% de abstención, y ahí diga el Presidente de la Junta, ups, gastamos miles de millones de pesos, excúlseme, vamos a hacerlo de nuevo, que fue lo que hicieron ahora, jugaron realmente a la miseria de los partidos políticos, y de los candidatos, menos, de menos recursos, para abusar de ello, Frank Fernández, que fuerte, que digo, que bueno verte por aquí, un fuerte abrazo hermano, y que bueno que ya te recuperaste, Cristian, Antonio López Santana, un fuerte abrazo hermano, para allá para el este, Rosmery Martínez, saludo, quiero mandarle mi más sincera condolencia, a la familia Andújar, por el fallecimiento de unos dirigentes, bueno de un gran dirigente de nosotros, el director de organización allá en Asua, mi más sincero pésame, para toda la familia Andújar, tenemos a mi hermano en nuestras oraciones, y estoy pidiendo por todos ustedes, han sido realmente unos días muy fuertes, unos días muy duros, para todos nosotros, yo sé que muchos de ustedes se están volviendo locos, realmente trancados en la casa, nosotros estamos realmente, ya ustedes saben, en recogimiento y trabajando, y haciendo todo lo que se pueda hacer, aquí desde la casa, seguimos trabajando, y quiero tocar otro tema ahora, que es el tema de la candidatura, porque muchos de ustedes, incluso he visto por las redes, que muchos se han, se han enfriado un poquito, que han dicho, bueno ya Ramfi no va, como candidato presidencial, ya Ramfi se quedó fuera de las elecciones, ya Ramfi no va como candidato, ya Ramfi, bueno será para la próxima, Venancio un fuerte abrazo, Venancio de la Nuez, desde Pensilvania, desde Lancaster, un fuerte abrazo hermano, seguimos compartiendo, seguimos dándole like, Elizabeth González Bencosme, un fuerte abrazo, bueno si vamos a tomar preguntas, Ángel Pérez, que Dios te bendiga hermano, que bueno verte por aquí, cuídense, cuídense todo, quiero dejarles saber claramente, a todos ustedes, que nosotros no estamos vencidos, aún, nosotros seguimos en pie de lucha, el plazo de la junta, el plazo de la junta, que se puso para el 10 de marzo, nos obligó, a tomar un paso, un paso importante, que fue, entregarle la candidatura presidencial, a mi hermano Juan Cohen, el presidente, del PNBC, de nuestro partido, el partido nacional, voluntad ciudadana, pero oigan claramente, quiero que ustedes tengan algo claro, que nosotros estamos, luchando, para restituir la candidatura, nosotros no nos hemos dado por vencido, ni nos vamos a dar por vencido, y les voy a decir por qué, porque aquí nosotros tenemos, unos documentos, certificados, certificados y apostillados, y nada más que les voy a enseñar, un pedacito porque no quiero, miren, ahí están apostillados, ahí están apostillados, por la corte federal, de los Estados Unidos, aquí los tenemos, estos son copias ya, los originales están, bien, bien, guardados, allá en la República Dominicana, ¿qué son esos documentos? esos documentos, confirman, la doble nacionalidad, de dos candidatos, oigan bien, la doble nacionalidad, de dos candidatos, dígase, Gonzalo Castillo, y dígase, Leónel Fernández, dígase Gonzalo Castillo, y dígase, Leónel Fernández, aquí tenemos, los documentos, sellados, y certificados, ¿qué significa eso? señores, que esto ha sido, simple y sencillamente, un afán, por sacar, a Ramfis Domínguez, Trujillo, del juego, ellos, violentaron, nuestro derecho, aún sabiendo, Julio César Castaño, porque ustedes lo vieron, cuando él fue a votar, que a él le preguntaron, le preguntaron, a Julio César Castaño, Guzmán, le dijeron, ¿qué dice usted, de los, de lo que se está diciendo, de que los otros candidatos, tienen doble nacionalidad, y él, en una forma, tan burda, tan, no hay forma, que decirlo, no hay otra forma, de una forma, tan irresponsable, llegó a decir, que eso eran asuntos, de esos candidatos, doctor Julio César Castaño, Guzmán, tiene que ser, más responsable, tiene que ser, usted más responsable, ¿cómo usted va a decir, que esos son asuntos, de otros, candidatos, sabiendo usted, que otros candidatos, tienen, doble nacionalidad, eso es discriminatorio, y usted lo sabe, porque usted lo sabe, y se lo digo, públicamente, que Julio César Castaño, Guzmán, sabe que Gonzalo Castillo, tiene doble nacionalidad, y sabe que Leonel Fernández, también la tiene, pero el asunto, fue que él recibió, una llamada, del poder ejecutivo, para que sacaran, a Ranfi, y Domínguez Trujillo, del, de la contienda electoral, eso fue todo, sacar a Ranfi, y Domínguez Trujillo, pero ahora, se van a tener, que enfrentar, a esta verdad, a esta verdad, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? nosotros, estamos esperando, que las cortes, abran allá, en República Dominicana, y vamos a presentar, un recurso, con esa, documentación, estamos listos, estamos listos, estamos preparados, para eso, y si ellos, no actúan, conforme a lo que dice, la constitución, porque vamos a hablar, algo claramente, Leonel Fernández, nació en la República Dominicana, y adquirió, otra nacionalidad, Gonzalo Castillo, por igual, y adquirió, otra nacionalidad, entonces, a ellos, si se les puede, imponer, el artículo 20, de la constitución, a ellos, si les corresponde, cumplir con ese artículo, a nosotros, no nos corresponde, ese artículo, pero lo aplicaron, de todas formas, sabiendo, que las otras, personas, tenían, la doble ciudadanía, porque esto, no es un asunto, de hacer cumplir, las leyes, esto, no es un asunto, de cumplir, con la constitución, esto, es un asunto, de discriminar, a Ramfis, Domínguez, Trujillo, porque saben, que cuando nosotros, lleguemos a la, a la, a la palestra pública, lleguemos al Palacio Nacional, lleguemos a las, los estamentos del poder, nosotros, no vamos a escatimar, entrancar, a los que hayan incurrido, en la corrupción, en la malversación, de fondos, y quiero demandarle, un mensaje, a tanto a Román Jaques, otro, que recibió, una llamada, de José Ramón Peralta, para que José Ramón Peralta, le dijera, que, ese recurso, de amparo, que nosotros presentamos, lo tenían que fallar, en contra de nosotros, lo digo responsablemente, Román Jaques, un niño demandado, un niño demandado, del poder ejecutivo, del poder ejecutivo, entonces, que digo con esto, que, eso que hicieron ellos, en contra de las leyes, tanto Julio César, Castaños Guzmán, y Román Jaques, se llama prevaricación, oigan bien, es prevaricación, penado por la ley, entonces, yo quiero que ellos sepan, que nosotros, no vamos a escatimar esfuerzo, para que, para que se cumpla, esa ley, y a ellos, que hayan incurrido, en la prevaricación, también, se han sometido, a la justicia, que se preparen, Julio César, Castaños Guzmán, que se preparen, Román Jaques, y todos los jueces, que fueron cómplices, de esa desfachatez, cómplices, de esa irresponsabilidad, nosotros estamos listos, nosotros estamos tranquilitos, nosotros estamos tranquilitos, y les quiero dejar claro algo, que con estas pruebas, que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos, a cumplir, con este último paso, dentro del territorio nacional, porque, lo que dicen, las normativas, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, claramente, es, que uno tiene que agotar, los procesos, locales, nacionales, de la República Dominicana, para poder ir, acudir, a las Cortes Internacionales, nosotros, estamos prestos, para, de inmediato, acudir, a la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, con estos documentos, en mano, para que ustedes sepan, para que, de inmediato, actúen, para que suspendan, las elecciones, en la República Dominicana, vamos, a actuar, de una forma, expédita, para que, de inmediato, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, suspenda, las elecciones, en la República Dominicana, porque, las elecciones, no se pueden celebrar, cuando el candidato, que estaba marcando, por encima de un 20%, lo han sacado, violando sus derechos, cercenando la voz del pueblo, y no solo eso, sino sabiendo, que hay dos candidatos, que tienen ciudadanía, extranjera, y a quienes, si se le tiene, que aplicar, el artículo 20, entonces, para aquellos, que se han rendido, les digo, no se rindan, todavía, que hay mucho, 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 por hacer, y nosotros, vamos, a recorrer, a todas las instancias, jurídicas, antes, de que se puedan, realizar, realizar las elecciones, esto no ha terminado, señor, esta lucha, apenas, está empezando, yo le dije a ustedes, que esa, acción, violatoria, discriminatoria, asqueante, de la Junta Central Electoral, que permitieron convertir, ese foro, regulatorio, de las leyes, electorales, esa veduría, de las elecciones, o de los procesos electorales, lo convirtieron, en una plataforma, de antitrujillismo, permitiendo, que un grupo, de insolentes, mal llamados, hijos de la resistencia, o yo no sé qué cosa, permitiéndole, que fueran, a testificar, en contra, de la candidatura mía, porque, porque, porque ahí estaba, la jueza, Carmen Inver Brugal, la hija, de uno de los asesinos, del gobierno de Trujillo, que estuvo preso, por haber matado, a 19 personas solamente, que fue, eh, el hermano, de Antonio Inver, Barrera, que fue, segundo, Inver Barrera, un asesino, reconocido de la era, y su hija, que es una jueza, escandalizada, porque había, un nieto de Trujillo, candidato a la presidencia, hizo todo lo posible, para abrirle la puerta, a los hijos de la resistencia, sabiendo, que su padre, es un asesino, y lo digo, responsablemente, porque tenemos que decirle, al pan, pan y al vino, vino, no podemos seguir, tratando a esta gente, con paños tibios, y con, 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 guantes de seda, por temor a ofender, no, aquí hay, antitrujillistas, que vivieron de Trujillo, y que ahora son los más antitrujillistas, como lo fue, segundo Inver, el papá de Carmen Inver Barrera, que fue, comandante de plaza, en Puerto Plata, un servil, asesino, de la era de Trujillo, para que estemos claros, ese es el papá de esa Carmen Inver Brugal, escandalizada, porque, el nieto de Trujillo, quería ser candidato, vamos a hablar, de quien fue su padre, señores, vamos a hablar, con la historia, pero por Dios, entonces, nosotros, no podemos hablar, si no tenemos, datos, fidedignos, no podemos seguir, escondiendo la historia, para complacer, un pequeño sector, que es cada vez más pequeño, porque se han dado cuenta, que lo único que han hecho, es vivir del antitrujillismo, como hacen todos estos grupos, porque reciben dinero del gobierno, igual que el famoso museo, de la resistencia, en contra de Balaguer, y en contra de Trujillo, pero recibiendo, su chequecito, millones, y millones, y millones, para, para llevar ese museo a cabo, pero eso no lo dicen, porque eso no, eso no le conviene, que lo sepan, entonces, hay que hablar, con responsabilidad, de la era, entonces, nosotros, nosotros no vamos a permitir, que conviertan, a, estos foros, en un foro, antitrujillista, como lo hizo también, Román Jaques, un niño demandado, un niño demandado, un niño demandado, del presidente, ese no tiene ni juez, ni es juez de carrera, tampoco, ese Román Jaques, no es juez de carrera, es un juececito, un niño, por Dios, que no tiene experiencia alguna, y lo pusieron ahí, a cargo del Tribunal Superior Electoral, porque saben, que es un niño demandado, y porque, recibe órdenes, y cumple órdenes, entonces, si es fácil, señores, no, pero ahora, vamos a cambiar, las reglas del juego, yo se lo dije, yo se lo dije, que íbamos a cambiar, las reglas del juego, entonces, nosotros, o lo vamos a hacer, en República Dominicana, lo vamos a hacer, en la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, pero la candidatura, la candidatura, de Rampi, Domínguez Trujillo, va, la candidatura, de Rampi, Domínguez Trujillo, va, o por imposición, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, o por las cortes locales, le vamos a dar, una oportunidad más, pero si no, nosotros, nos vamos, a la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, y la candidatura, de Rampi, Domínguez Trujillo, va, gústele a quien le guste, porque nosotros, tenemos pleno derecho, de postularnos, a la presidencia, entonces, nosotros, no vamos a permitir, que nos hagan coca, no se rindan, que yo no me he rendido, no se rindan, que yo no me he rendido, señores, yo le dije a ustedes, que yo, esto lo iba a llevar, hasta las últimas consecuencias, y lo vamos, a llevar, hasta las últimas consecuencias, porque no hay, un líder político, en la República Dominicana, hoy por hoy, que no esté confabulado, con el poder, que no esté confabulado, con el gobierno, que no tenga un contrato, con el gobierno, que vamos a hacer, entregarle al país, a un pro haitiano, entregarle el país, a quien, el país está a la deriva, el país está, a la intemperie, todos los dominicanos, acéfalos, completamente, entonces, no, los que somos, verdaderos nacionalistas, patriotas, nosotros, no nos rendimos, nosotros, vamos a luchar, hasta las últimas consecuencias, porque no, vamos a permitir, que la insolencia, el irrespeto, el bochorno, que han querido, imponer, sobre todo un pueblo, pase, no hay, marcha, atrás, no hay, marcha atrás, aquí están, hermanos, aquí están, las pruebas, estas son copias, nosotros, estamos listos, para echar este pleito, nosotros, estamos listos, para echar este pleito, y espero, que ustedes, también, nosotros, no podemos, permitir, que sigan, abusando, del pueblo, no podemos, permitir, que sigan, abriendo, la frontera, no podemos, permitir, que este grupo, de insolentes, de bandidos, de corruptos, sigan, manejando, las arcas del estado, como una cuenta, personal, del presidente, y de toda su gente, no lo vamos, a permitir, no lo vamos, a permitir, nosotros, tenemos, que echar, este pleito, juntos, yo necesito, a todos, los nacionalistas, a todos, los patriotas, a todos, los ranfistas, de verdad, de corazón, que digan, presente, ahora, en este momento, porque yo, no me he rendido, yo les di, mi palabra, a ustedes, cuando empecé, que esto, yo lo iba a llevar, hasta las últimas, consecuencias, a todos ustedes, los bandidos, que andan ahí, diciendo, que si Ranfi, va a devolver, el dinero, de la campaña, que si Ranfi, los grandes recursos, que he recaudado, yo quiero, que ustedes sepan, bueno, sin vergüenza, que este, que está aquí, ha puesto, el 85%, de los recursos, de esta campaña, y yo quiero, que ustedes, que andan hablando, plepla, por las redes, que busquen, que busquen, por ahí, que empiecen, a buscar, informaciones, de los, de las grandes donaciones, que hemos recibido, porque la gente, que están guayando, la yuca, conmigo, ellos, si saben, lo que nosotros, hemos pasado, las dificultades, las vicisitudes, como hemos hecho, este proyecto, arañando, y ahora, con unos gastos, exorbitantes, legales, y demás, porque no, nos vamos a rendir, y a eso, es que juega, el PLD, el PLD, lo que juega, con lo mismo, que ha hecho, desde hace tres años, cuando empezaron, con esta bolita, sabiendo, que Gonzalo, tenía doble nacionalidad, sabiendo, que Leónel, tenía doble nacionalidad, aquí está, aquí está, que presenten, ellos, su documento, también, de que renunciaron, vamos a ver, vamos a ver, entonces, esta es la lucha, que nosotros, hemos emprendido, y esta es la lucha, que nosotros, vamos a llevar a cabo, a todos ustedes, les digo, acompáñenme, esto apenas, está empezando, porque ustedes, creen, que quieren, bloquear a Ramsey, que ahí, ve una pregunta, esto es sencillo, yo, yo soy el único, que va a cumplir, con todo lo que dice, la gente sabe, yo no estoy, en esto jugando, yo he gastado, ningún candidato, presidencial, ha hecho, lo que nosotros, hemos hecho, ningún candidato, ha hecho, lo que nosotros, hemos hecho, que es costear, su propia campaña, ningún candidato, y no estamos hablando, de una campañita, porque hay, dos o tres partidos, hay pequeños, que, que no marcan, ni en las encuestas, todavía están buscando, y lo que han gastado, Chelitos, no, esta ha sido, una campaña nacional, con un candidato, marcando, por encima del 20%, que han querido, destruir, esa candidatura, y nosotros, hemos seguido, firme, y para qué, cancelaron la candidatura, igual, para decirle, mira, no le vamos a dar, la candidatura a Ramfi, porque sabían, que mucha gente, muchos, empresarios, estaban listos, para darnos, muchos recursos, para enfrentarnos, de una forma, ecuánime, porque, oígame, el PLD, tiene todos los cuartos del mundo, porque tiene acceso, a las arcas del Estado, hay unas grandes donaciones, de China, señores, por Dios, ellos tienen, todos los recursos, del Estado, ellos manejan, las arcas del Estado, los 20 mil millones de dólares, de presupuesto, los manejan ellos, el presidente, tiene una cuenta especial, que maneja él, están robando, a dos manos, poco han hecho ellos, señores, nosotros, tenemos un sistema, de salud, tan frágil, tan desmejorado, tan desaventajado, que tuvimos que salir, a buscar clínicas, para alquilar clínicas, para hacerle frente, al coronavirus, o sea, de qué desarrollo, estamos hablando nosotros, en la República Dominicana, yo quiero saber, yo quiero saber, entonces, apenas estamos empezando, echando el pleito, yo sigo echando el pleito, entonces, nosotros, no nos vamos a rendir, con recursos, sin recursos, nosotros, seguimos echando el pleito, y lo vamos a seguir, señores, porque esto es una lucha, por la patria, esta es una lucha, por la patria, y nosotros, somos David, peleando, contra Goliat, y ellos lo saben, y ellos lo saben, y por eso, ellos siguen abusando, de nosotros, siguen tratando, de pisotearnos, entonces, nosotros, no podemos rendirnos, porque es todo, un pueblo, que espera por nosotros, señores, ustedes no han visto, la miseria, los videos, que a mí me han mandado, estos días, da pena, da pena, como viven, los dominicanos, da pena, ver, como los más, vulnerables, los más, empobrecidos, del país, están pasando, las mil y una noches, la niágara, en bicicleta, en estos días, con el coronavirus, expuesto, totalmente, sin ningún, tipo de apoyo, porque no se han gastado, en la infraestructura, que nosotros necesitamos, entonces, no podemos, darle la espalda, a ese pueblo, esta gente, han demostrado, su incapacidad, de gobernar, su afán, por robar, de las arcas, del Estado, de una forma desmedida, tenemos una banda, de delincuentes, que nos está desgobernando, y lo digo, responsablemente, porque es así, incluso, con el coronavirus, ya hemos visto, como han subido, los precios, abusando, de un pueblo, que está pasando, trabajo, y está en la miseria, ahora, con este contagio, y están abusando, de ese pueblo, comprando, mascarillas, y vendiéndolo, 10 y 15 y 20 veces, el precio de compra, ahí están los números, búsquenlo, esta gente, no son de confiar, y en quien podemos confiar, si todos están comprometidos, todos están confabulados, todos están confabulados, pero van a aprender, por la buena o por la mala, que con el pueblo dominicano, no se juega, porque esto lo resolvemos, en República Dominicana, o lo resolvemos, fuera de la República Dominicana, ante la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, y le van a suspender, las elecciones, nosotros no estamos jugando, nosotros, nosotros no estamos jugando, no estamos jugando, esto es, un asunto, debido a muerte, para la República Dominicana, un asunto, debido a muerte, para la República Dominicana, porque nosotros, tenemos que sacar la cara, por el país, tenemos que sacar la cara, por los dominicanos, yo me he preguntado, desde el inicio del coronavirus, que pasó, con los 750 millones de dólares, que cogimos prestados, para una, un fondo de emergencia, a donde están, esos recursos, Danilo Medina, que así, se ha quedado calladito, porque sabe, que se lo han robado, yo se lo dije, públicamente, a donde están, esos recursos, es el momento, de la unidad, pero no podemos olvidar, y tampoco, podemos creer, las mentiras, de ellos, 700 millones, de dólares más, y con todo, y eso ellos creen, que nosotros, nos vamos a rendir, con eso, ellos creen, que nos van a callar, y que ya, yo me voy a quedar, en mi casa, tranquilito, yo estoy aquí, en Miami, y le quería aclarar eso, porque, vine a buscar, estos documentos, vine a buscar, estos documentos, salí de República Dominicana, porque no se lo querían entregar, porque obviamente, es un asunto, muy delicado, no se lo quería entregar, a más nadie, y yo viajé para acá, y de repente, cancelaron los vuelos, y aquí estoy, esperando poder regresar, mientras tanto, disfrutando, de este tiempo, y sabiendo, que nosotros, déjame darle, aquí, que se cayó, el Instagram, y, nosotros, excúsenos, mi gente de Instagram, que se cortó, la comunicación, seguimos aquí, en vivo, pero les quería decir, señores, yo me quedé estancado, aquí, me quedé estancado, vine a buscar los documentos, y me quedé estancado, entonces, nosotros, nosotros, nosotros estamos listos, nosotros vamos a echar, este pleito, nosotros vamos a echar, este pleito, hasta las últimas, consecuencias, no se den por, vencido, yo se lo dije, desde un principio, que esto iba para largo, y así va a ser, porque nosotros, tenemos, todas las de ganar, ya sabemos, que hay dos candidatos, dos candidatos, de partidos mayoritarios, que tienen, doble nacionalidad, y eso, eso no tuvieron problemas, ¿por qué? porque son cómplices, porque están confabulados, uno es el candidato, Danilo Medina, y el otro, candidato, del partido, de la liberación dominicana, que se fue, y le digo una cosa, puede ser, que ellos mismos, vuelvan, verdad, porque, ¿por quién van a votar, los peledeístas, si tienen una opción, de Lionel y Luis, por Lionel, es más de lo mismo, y si Lionel, es más de lo mismo, y, Lionel y Luis, tienen un acuerdo, que lo tienen, entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Nos vamos hacia un precipicio, señores, nos vamos directamente, hacia un precipicio, entonces, nosotros no podemos permitir eso, vamos a hacer, vamos a contestar algunas preguntas, que a mí, aquí, el equipo técnico, me está, mandando algunas preguntas, Luz Belén, ¿cómo combatirá usted, la inseguridad? Bueno, esos no son los temas, que tenemos hoy, pero vamos a contestarlo, vamos a, bueno, yo he dicho siempre, que la inseguridad, se combate con mano dura, con mano dura, con un régimen de consecuencia, con una policía, totalmente reformada, con una policía, donde se le esté pagando bien, a los, a los integrantes, no pagándole 8 mil pesos, esos pobres policías, son los mismos policías, que le están dando, unas mascarillas, que no protegen, para nada, y le están dando, un par de guantecitos, para que salgan a la calle, a defender la ciudadanía, señores, pero, ¿quién está cuidando a los policías? ¿Quién vela, por los intereses, de nuestros policías, de los jóvenes, que están en la calle, defendiendo a la ciudadanía? ¿Quién? Nadie, porque al gobierno, no les importa nada, ¿quién está defendiendo, a nuestros integrantes, de la fuerza castrense? Nadie, nadie se preocupa, nadie se preocupa, por eso, nosotros, tenemos, una obligación, para salvaguardar, las vidas, no solo, de nuestros ciudadanos, pero de los policías, de los médicos, de las enfermeras, esos son héroes, también, eso merecen, condiciones de trabajo, para poder, resguardar, su salud, para poder, mantenerse, sano y salvo, hermanos, nosotros, tenemos mucho que hacer, la delincuencia, nosotros la vamos a resolver, con mano dura, un régimen de consecuencias, para que la gente, sepan, que quien, entre en contravención, con la ley, de la República Dominicana, van a ser castigados, van a ser sancionados, van a tener que pagar, su cuota, de responsabilidad, igual que, igual que todos los corruptos, en el gobierno, igual que todos los corruptos, en el gobierno, otra pregunta, las sobrevaluaciones, de las mascarillas, y los guantes, señores, a donde está, pro consumidor, a donde están, quienes tienen que, quienes tienen que defender, los intereses del pueblo, no están, yo les quiero decir, ustedes, mis queridos hermanos, que este es el momento, de aunar esfuerzo, este es el momento, de echar la lucha, por el país, este es el único, proyecto que tiene, un candidato, que no está, comprometido, con absolutamente, nadie, por eso, es que le tienen miedo, a Rápido Mínguez Trujillo, porque saben, que nosotros, no tenemos compromiso, con nadie, más que con el pueblo, y con Dios, pero, miren, le va a ser, va a salir mal, el jueguito, porque al final, van a tener a Ramfi, para rato, van a tener Ramfi, para rato, y nosotros, vamos a imponer, con mano dura, el cumplimiento, de las leyes, quisieron hacernos coca, pensaban, que nos iban a doblegar, que nos iban a amedrentar, que iban a destruir, el proyecto, pero los verdaderos, nacionalistas, los verdaderos, ranfistas, estamos presentes, estamos echando, el pleito, por la patria, y lo he visto, en todas las transmisiones, en todos los videos, que se han compartido, nosotros, estamos de pie, y más fuerte, que nunca, eso es el mensaje, de hoy, este tiempo, del coronavirus, y le voy a decir una cosa, yo vi un video, el otro día, que dice, miren hermano, las condiciones, de nuestra actualidad, eran de tal magnitud, que esto del coronavirus, ha llegado, para limpiar el ambiente, dicen que los ríos, se están limpiando, han diciendo, están diciendo por ahí, que en Venecia, ya el agua, está clarita, cristalina, cuando estaba llena, de basura, que este, esta pandemia, no afecta, a los animales, que los animales, se están recomponiendo, que la capa de ozona, también, se está reconstruyendo, momento de pureza, de limpieza, entonces, le voy a decir, este es el momento, de reflexión, porque les quiero, dejar claro, a todos ustedes, que al momento, que se normalicen, las cosas, allá en República Dominicana, estaremos en pie, de lucha, firmes, echando este pleito, estaremos allá, en las calles, haciendo, lo que tenemos, que hacer, nosotros, no nos vamos, a quedar callados, nosotros, no vamos, a hacer, absolutamente, nada, en contra, de la voluntad, del pueblo, pero el pueblo, está ahí, el pueblo, está ahí, está apoyando, cada vez más, esta candidatura, y a todos, los candidatos, se le han visto, el refajo, todos, han querido, aprovecharse, del coronavirus, todos, han querido, venir a, a ser héroes, en el coronavirus, y a capitalizar, una pandemia, que está azotando, de una forma, desmedida, al pueblo dominicano, este es el tiempo, de reflexión, de unidad, este es un tiempo, de buscar, soluciones juntos, pero les voy a decir, nosotros, no tenemos miedo, nosotros, estamos parados, firmes, y nosotros, vamos a ser candidatos, prepárense, que lo que viene, es duro, prepárense, que lo que viene, es árduo, una lucha, incansable, ellos saben, que Ramón, y Domínguez Trujillo, no juegan, ellos saben, que yo vengo, a cumplir, con las leyes, de la República Dominicana, ellos saben, que yo vengo, a imponer, el orden, y la disciplina, que yo vengo, a hacer reformas, constitucionales, que van a servir, en aras, de fortalecer, la institucionalidad, gubernamental, y fortificar, la voz del pueblo, que cuando yo digo, que van a ser, ocho años, que yo voy, ocho años, y no más, ni un día más, porque ya hace falta, trabajar en democracia, pero nosotros, vamos a echar, este pleito juntos, vamos a echar, este pleito, y vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a seguir, hacia adelante, enfocados, en la meta final, vamos a hacer, lo que tengamos, que hacer, hoy, mañana, y siempre, para defender, la voluntad, los derechos, y los mejores intereses, del pueblo, porque ese es, un mandato de Dios, y yo he dicho, que este proyecto, tiene como su norte, Dios, y eso significa, que nosotros, tenemos la responsabilidad, de actuar, con firmeza, apegados, a su palabra, cumpliendo, con nuestra gente, y eso es, lo que nosotros, vamos a hacer, yo les exhorto, a todos ustedes, que nos sigamos, comunicando, como estamos, en cuarentena, como estamos en casa, vamos a hacer, estos live, más a menudo, este fue, un tema importante, que yo quería, tratar con ustedes, porque yo sé, que muchos de ustedes, querían saber, de esto, muchos de ustedes, querían saber, en qué está Ramfi, trabajando, calladito, para lograr, esto que tenemos, nosotros ahora, con eso, nosotros, hemos logrado, cambiar, las reglas, del juego, ahora, ellos, van a tener, que jugar, bajo nuestros términos, porque ahora, nosotros, tenemos la razón, hemos demostrado, que la Junta Central, electoral, actuó, de una forma, parcializada, por órdenes, del Palacio Nacional, del Presidente, de la República, ya sabemos, que el Tribunal Superior, electoral, también, ahora, nosotros, vamos a actuar, como corresponde, con fuerza, con determinación, sin desmayo, vamos a seguir, este diálogo, vamos a seguir, en comunicación, vamos a seguir, con otra sesión, más, si ustedes quieren, la semana que viene, en diez días, cuando ustedes lo consideren, pero vamos a hacerlo, porque es importante, que sigamos, enfocados, en el trabajo, por delante, que sigamos, enfocados, en todo lo que nosotros, tenemos que hacer, que sigamos, enfocados, en el norte, de la patria, y que juntos, sepamos, que vamos a lograr, transformar, a la República Dominicana, que vamos a lograr, impulsar, la nueva restauración, de nuestra patria, que vamos a cerrar, la frontera, que vamos a trancar, a los corruptos, que vamos a erradicar, los males económicos, refinanciar, la deuda, impulsar, la agricultura, y trabajar, para empezar, a pagar, la deuda externa, del país, vamos a ganar, esta lucha, por la patria, alguien, me está comentando ahí, que Luis Abinader, tiene doble nacionalidad, eso no lo hemos podido, constatar, nos han pasado, algunos datos, de la constitución, del Líbano, que dicen, que, que todo hijo, del libanés, es, automáticamente, libanés, o por defecto, libanés, pero no sé, cómo afectaría eso, pero bueno, eso se puede investigar, pero lo importante, es saber que, tenemos dos, dos candidatos, y bueno, si Luis también, tiene la nacionalidad, libanesa, bueno, que ya ustedes saben, ese, ese artículo, de la constitución, realmente, eh, tiene, una colisión importante, con otros artículos, de la constitución, pero más allá de eso, como les dije yo, en el caso de Ranfi, Domínguez Trujillo, no procede, pero hermanos queridos, no quiero tomarles, mucho tiempo, yo sé que ustedes, están en sus casas, que Dios me los bendiga, vamos a seguir en oración, vamos a pedir, por todos nuestros dominicanos, vamos a pedir, por los más empobrecidos, en nuestra patria, que están sufriendo, el mal endémico, eh, del coronavirus, tenemos que, trabajar, juntos, para lograr, erradicar, la propagación, tenemos mucho que hacer, tenemos que apoyar, a nuestro candidato, como les digo, todo estamos resguardados, por el momento, pero vamos a trabajar, en temas organizativos, vamos a trabajar, en temas de discurso, vamos a trabajar, en aras de, de seguir creciendo, y consolidando, el proyecto, de nación, tenemos mucho que hacer, en este tiempo, juntos vamos a lograrlo, que Dios me los bendiga a todos, ustedes sigan escribiendo, y digan, cuando, cuando nos comunicamos, cuando hacemos otro live, digan ustedes, que ustedes son los que mandan, nosotros estamos aquí, para servir a todos ustedes, todo por la patria, todo por la patria, este es el momento de nosotros, señores, no se rindan, no se rindan, que nosotros, este es el momento, que nosotros necesitamos, de todos ustedes, yo los necesito, yo los necesito, necesito el apoyo, necesito esa fuerza, ustedes son la fuerza motriz, de este proyecto, que Dios me los bendiga a todos, y vamos para adelante, de este proyecto, � solely, нить, holy,